si el dedo pero es que no es mi dedo es que no es mi dedo no has visto como no se está tan mal aquí arriba puedes comer bien que si no luego te caes vamos a dar unos pasitos vamos a dar unos pasitos tienes que andar, mira, así así tienes que andar, así porque está tan... se puede hacer más corto esto